Y estamos en una nueva ocasión aquí en Marketing Activo y estamos junto a Dominique Hamilton, Vice Ministro de Promoción Turística en Ecuador, en un segundo capítulo, en un segundo capítulo hablando sobre la campaña realizada en el Super Bowl, nos faltaba un montón de temas, así que gracias por tu tiempo Dominique, te doy la bienvenida nuevamente. Y pues para continuar con lo que estábamos hablando, yo te decía al finalizar, cuando cerré el programa ayer, decía nos falta un montón de temas y entre esos lo que pasó con McDonald's, una campaña que refleja que el compartir cuando se trata de campañas digitales funciona, y funciona de una manera espectacular. Y fue un canal, como expliqué también en otro artículo, en marketingactivo.com.es, es una promoción de McDonald's, pero nos hizo la cantidad de reclips y nos puso en todo su arte y todo con la campaña de All You Need Is. Sí. ¿Cómo lo vieron, cómo vieron eso y cómo vieron cuando se enteraron? Yo creo que bueno, son de estas cosas que hablamos de los efectos secundarios y muy bienvenidos, ¿no? Por lo cual... Y ese especialmente, creo que ese fue un apoyo impresionante. Sí. No estoy seguro de la marca, no, McDonald's. No, 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 no es mi... No, no puedo decir nada en contra de McDonald's. Ok. Si hubiera sido The North Face, si hubiera sido American Islands con el following que tiene en sí, hubiera, para mí estaba, ya, hubiera preferido una marca así, no de todo lo que representa a veces McDonald's, pero, pero es un... Sí, si no hubiéramos estado espaldando el Super Bowl, no hubiera tomado en cuenta y creo que son cientos de miles de personas ya se enteraron de este país que se llama Ecuador y de eso se trata en el Ecuador. El destino de Ecuador está en fase de awareness total, ¿no? Hay que gritarlo, hay que subirse a los edificios, hay que estar en las vallas, hay que hacer relaciones públicas, hay que ver si podemos traer a celebridades que hablen, influenciadores que hablen de nuestro destino, pero estamos en awareness. No somos, no hay que tener eso bien claro en ese mercado norteamericano que es tan clave para nosotros como país. Y tener un retweet o el concurso de McDonald's, por supuesto, nos ayuda, igual que todos los medios que comentaron de cómo así, y ellos, nosotros nunca decimos que éramos los primeros, el primer país en pautar en Super Bowl, pero salió eso y, bueno, todo el mundo dijo que éramos los primeros, la verdad, no estoy cien por ciento seguro. Pero así incluso salió en el reportaje de CNN en español y salió también en algunas revistas especializadas de mercadeo, te estoy hablando específicamente, que decían el primer país sudamericano en pautar, en el Super Bowl. Bueno, Katy Perry estuvo espectacular, ¿no? Sí, es el medio tiempo. Mi favorito. ¿Por qué no le traes a Lenny Kravitz y Katy Perry? Estamos hablando de celebridades. El mejor tweet que nosotros mandamos como All You Need con la cuenta de Twitter tendrás que buscarlo, que fue el mejor tweet. Fue un poco atrevido, pero tendrá que buscar a los que están escuchando también. Es algo con los boobies que de Galápagos mandamos para la Katy Perry. Pero no, no, no soy muy de, tampoco de celebridades. ¿De ese nivel de celebridades? No, es que yo quisiera que haya celebridades que conjugan mejor con nuestro destino, que hablen, que se conocen por tener relación con la naturaleza, con la aventura, con temas de conservación, tal vez, para que sus seguidores sean, están más calientes, digamos, en términos marqueteros, a nuestro destino. Puede ser que Katy Perry venga y que genera mucha bulla, pero no sé si realmente eso se convierte en ventas. Y nuestro negocio es, como el Ministerio suena raro, pero quien ejecuta el tema turístico, quien lleva a cabo esa actividad es el sector privado. Y todas nuestras acciones son direccionadas hasta generar ingresos para el país y ingresos para el sector privado. Y sí, me encanta esto que mencionas incluso estas definiciones de las cosas que ustedes quisieran hacer y un poco esta asociación de personalidades, ¿no? Me reía por lo de Katy Perry porque yo sí vi el tuit. Retuiteamos desde la cuenta de marketing activo. Y que nos parecía interesante, ¿no? Pero incluso esa actividad, ¿no? Yo creo que hay algo que entender mucho desde vista de ecuatorianos, que los espectáculos deportivos en los Estados Unidos son un espectáculo. No importa si es el fútbol americano o si es el soccer, que es nuestro fútbol, pero si tú vas a un partido de Los Ángeles Galaxy, cuando te vas al estadio, que tiene un nombre comercial de per se, y esto que es el marketing de los eventos, ¿no? Es espectacular. O sea, en Estados Unidos eso es así. Eso se vive cada partido de cada deporte. O sea, entonces, si nos ubicamos ya en ese, ya entendiendo un poco lo que hacen, ¿no? Ahí. Yo te pregunto acá, ¿esta actividad del Super Bowl va a ser puntual? ¿Está enmarcada dentro de otra cosa más que van a hacer en este mercado? En Estados Unidos estamos hablando. Con respecto al tema deportivo, por ejemplo. O, ¿cómo más vas a hacer? Mencionaste la feria de Berlín, que siempre Ecuador tiene que estar presente, por supuesto. Pero en los Estados Unidos sí, con el tema deportivo, ¿van a seguir haciendo algo? ¿Tienen pensado hacer algo? Sí, en este momento, en términos de deporte, en sí, allá, puedes imaginar cuántas ofertas me han llegado en la última semana. Me puedo imaginar, especialmente de los equipos, por supuesto. Ha sido interesante porque en este sentido no está planificado. Lo que sí vamos a seguir haciendo es, no auspiciamos, pero tenemos presencia de marca en eventos deportivos, tal como el tenis de ahora, el ATP y el PGA Golf que viene ahora en abril. Pero estas son actividades acá. Sí, y el Ironman, ¿no? El Ironman viene en octubre y yo estoy muy convencido de que sí hay, es una plataforma que nos ayuda a crear esas buenas, pero realmente para mí el Super Bowl no era un evento deportivo, era un evento mediático. Correcto. Y estar ahí, y esa bulla, ese buzz que creamos era justamente por lo mediático y con el presupuesto que tenemos, aunque suene a millones y mucho en el mundo mediático de Estados Unidos, no lo es. Y sí, vamos a ser estratégicos con ese presupuesto. Y yo voy a buscar, vamos a buscar con el equipo. Son acciones más de crear esa bulla. Yo soy muy de esa escuela. Sí, tú eres muy de la escuela de relaciones públicas. Sí. Vamos por ahí, y hacer activaciones que generan vitalidad en la web, que me encanta la idea. Tenemos una campaña que habla de amor, que es algo tan universal. Entonces, qué lindo brief, ¿no? Tener como publicista, hacer algo con el amor, hacer la gente sentir amor y asociar ese amor con Ecuador. Sí. ¿Le quieres quitar a París el amor? Puede ser. ¿Le quieres quitar a París el amor? Sí. ¿Le quieres quitar a París el amor? Sí. Ah, sí, de París. Sí, totalmente. Totalmente. Cambiamos París por Ecuador. Bueno, París puede ser la ciudad del amor, y ahora Ecuador el país del amor. Así es. Ahora, para no terminar de salirme del campo deportivo y hablando de esto, ¿qué piensas del Dakar? ¿Del Dakar? Es una propuesta interesante. Esta propuesta que hicieron hace tiempo, no sé si haya otro acercamiento o no, pero... Se está estudiando, esa es mi respuesta para eso. Se está estudiando. Oh, es una posibilidad. Hay pros y contras. Hay pros y contras. Como todo en la vida. Sí. Y yo estoy analizando realmente, yo, como te dije, con los celebrities, ¿no? Yo quisiera tener... Si vamos a hacer ese tipo de eventos, deberían hablar del destino, de los atributos, de los unique selling propositions que tiene el Ecuador. Entonces, si cumplen esto, entonces ya, yo como viceministro, sería mi recomendación que sí lo apoyamos. Pero estamos estudiando y es una propuesta interesante, se ve... O mediáticamente es un asunto, o sea, habiéndolo desde el punto mediático, igual que el Super Bowl es un tema bastante interesante, ¿no? Es además una difusión muy europea también, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el retorno de toda esta inversión? 2.9 millones, que es el neto. En CNN se había publicado 3.8 millones, que creo que es el global, digamos, así, con todo esto de los impuestos, todo que decías, que regresa al Estado y tal. Entonces, 2.9. ¿Cuándo tengo estos visitantes? Bueno, es importante saber, van a venir. Van a venir, van a venir. Y estas inversiones se hacen mucho, bueno, y creo que eso habría que aclararlo, ¿no? Un poco los tiempos de cómo se maneja esto, ¿no? Sí, es difícil, como cualquier marketero, cuando tiene que explicarse a su jefe o el gerente financiero, a ver cuándo vienen las ventas de tu campaña, ¿no? ¿Cuándo llegan? Entonces, es difícil decir, bueno, va a entrar en seis meses. Y Ecuador, como dices, no es un destino que el consumidor dice, en el cariño, vamos a Ecuador mañana. Es un destino bastante desconocido. Tal vez saben algo de Galápagos. Galápagos es un destino complicado. Te comías en términos de logística, de cómo llegas, dónde te quedas. Hay barcos, hay hoteles, hay diferentes tamaños de barcos. Cuando voy, te digas. Entonces, muchas veces recurres al experto, al agente de viaje, al mayorista, con quien te fuiste a Europa, te fuiste con safari, y ellos te venden. Pero es un destino que también, por lo general, es una inversión fuerte. En el caso de Estados Unidos, no tenemos todas las cifras exactas, ¿no? De qué genera cada turista en Ecuador. Estamos trabajando muy duro en ello. Pero estimamos que va por los dos mil dólares, sobre los dos mil dólares por turista. Entonces, pareja, familia, ya estás hablando de diez mil dólares, cinco mil dólares fácil. Entonces, tampoco son decisiones, boom, nos vamos. No es tan barato para pegarte una semana en Cancún. Entonces, el retorno sí es a largo plazo, o mediano a largo plazo. No espero que le puntea, boom, de una vez el mes que viene. Sí o sí para el verano. ¿El verano 2015 va a ser el verano de que estarán muy atentos? ¿O estaremos muy atentos como Ecuador? Sí, es otro argumento a favor de pautar en Super Bowl ahora en febrero, justo el primer de febrero, cuando es el booking season de los norteamericanos, de todo el hemisferio norte. Están viviendo todo el frío, todo lo gris, nieve que hay allá, y presentas un destino en Super Bowl colorido, diverso, con una canción alegre de love. Y entonces también es un muy buen momento cuando salimos para Spring Break potencialmente, pero también para el verano. Para Spring Break sería formidable. Sí. O sea, creo que es ambicioso esperar para Spring Break, pero sí para el verano. Sí, para el verano. Entonces, para entender ese retorno, Estados Unidos ha estado creciendo más o menos un promedio de 3-4% en los últimos años, que es positivo, estamos felices, pero no para la ambición que tenemos como potencia turística. Entonces, otros mercados han repuntado mucho mejor después de la crisis financiera, y Estados Unidos, otra razón para entrar en Super Bowl fuerte con esa inversión era un poco de darle un empujón a ese mercado. Y entonces hablamos del gasto del turista, de 2.000 dólares, y el cálculo que se hizo en el Ministerio es que si al año pasado crecimos 4%, y este año crecimos 5%, 1% más. Si este 1% más viene gastando 5% más del año pasado, 2.000 y pico de dólares, nos daría con 260.000 turistas de Estados Unidos que tenemos, nos daría un total de 60 millones de dólares de retorno. Con 1% más, crecimiento del año pasado, y un leve incremento en el gasto de ese turista, que también hace parte de la estrategia. Entonces, marqueteros que están entusiasmados, no nos pareció... Cuando ves esos números dices, bueno, factible. Entonces invertimos los 3 millones más poco de campaña en digital, bueno, poco, bastante. Y realmente estamos hablando de retornos muy saludables sobre lo que se hizo. Este es un punto bastante importante cuando dices que estamos esperando un punto más. ¿No sería más ambicioso? Nunca hemos estado en el Super Bowl. Ya. Yo, por supuesto. Yo espero que crezcan un 8, 10%. ¿Cuánto esperas tú? Pero yo, solo el número que sacamos para ayudar a la gente a entender. Era esos 60 millones de dólares, se espera que generemos con un 1% más de crecimiento sobre los 4 del año pasado, que yo creo, por supuesto. Yo quiero que sea mucho más. Pero también hay que ver la calidad del gasto y no solo el número. Eso es algo importante que con la ministra Naranjo hemos estado analizando mucho y poniendo como norte, vamos a empezar a explicar ese número más. En vez de hablar de los 1.500.000 turistas y un crecimiento de 14% el año pasado, que es muy positivo, 3 veces encima del promedio mundial, estamos apuntando al gasto de ese turista. Y a la calidad de cada uno que gaste un poco más, sea por el tiempo o por el día en cuanto está gastando. Que este, ¿cuántos? Y esa es la pregunta que también te tenía. ¿Cuánto tiempo? Por lo regular ha sido quedarse 5 días, si mi memoria no me falla. No, es más. Van a Galápagos, venían un día, chao nos vemos. Entonces, el Ecuador ha estado trabajando en una estrategia para que se quede más tiempo. Visiten más Quito o Guayaquil y sus alrededores en ambos casos, haciendo ancla en las ciudades principales por los aeropuertos más que nada. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este comportamiento que estás esperando para este año? La mediana va por los 9 días, ¿no? En el país, 9 a 10 días, la mediana. El promedio está más, pero creo que pensamos que está distorsionado por la comunidad ecuatoriana de Estados Unidos que viene. Y suena muchos días para lo que nos dice la industria turística. Y pues, bueno, a mí va eso desde el primer plan de marketing del Ecuador. Habla de los cuatro mundos. Y se reforzó con el segundo plan de marketing desde el 2009, perdón. Y que acaba de terminar ahora en 2014 y estamos ya empezando a trabajar el nuevo. Y esos cuatro mundos, cuatro mundos, no solo Galápagos. Y creo que conjuntamente con los municipios como Quito y mi experiencia en Quito Turismo, lo demuestra si hemos logrado, digamos, lograr que la imagen del Ecuador sea más que solo Galápagos, que históricamente siempre ha sido así. Y que por lo menos ese viajero, tal vez de alto gasto, que en el caso de Estados Unidos hay que entender que tiene muy pocos días de vacaciones. Y eso es todo un reto decir, oye, tienes 11 días de vacaciones al año, eso es todo unos feriados más. Entonces, ¿cómo dedicas 10 días de estos 11 a un solo destino? No combinarlo con Perú, que es lo que hacen muchos turistas de este gasto alto. Y persuadirles que hay cosas por hacer aquí. Entonces, ahí regresamos al nivel de competir también. Tenemos que competir aquí también, invertir, competir a nivel de promoción, pero también a nivel de la calidad de los productos que generamos. Y, por ejemplo, el tren crucero y los trenes, toda la inversión en ferrocarril, creo que ha ayudado mucho. Y, por ejemplo, este año yo le tengo mucha fe al tema del chocolate. Ajá, interesante, porque el tema del chocolate es una especialización que Ecuador debe abordar, ¿no? Y que va a abordar para este año muy profundamente. Cuéntame, para finalizar esto y esta entrevista, la mezcla que van a lograr hacer entre lo que ha sido el plan anterior, van a mantener los cuatro mundos, van a mantener esto, me dices, ¿cómo va a ser la mezcla que quieren lograr en cuanto a decir, vamos con a aumentar esos días, digamos así, a los pasajeros? Y específicamente de los destinos, ¿de dónde vienen ellos? Sí. Bueno, hablando de destinos, hemos hecho un estudio muy profundo que para mí nunca se ha hecho en el ministerio. Perdón, eran los que vinieron antes, pero tenemos un equipo de investigación de primera y también en mi subsecretaría de mercados, hay gente muy capacitada, con mucha experiencia comercial y ahora en el ministerio. Entonces hemos hecho nuevas ponderaciones para entender qué deberían ser, cuáles deberían ser nuestros mercados priorizados y dónde deberían ir y por qué. Entonces ahí entro la calidad de gasto que tienen, ahí entro el PIB, ahí entro la conectividad de un destino, si tienen más de dos conexiones, es muy difícil, además del tiempo en el país que ya tenemos de migración y también los números, pero no solo es los números, porque si vas con los números, Colombia es el país, la nacionalidad que más entra en el país, pero no deja, tiene un promedio de, no es más turista los colombianos, nos dejan alrededor de mil dólares en sus visitas. Pero la ponderación nueva sí nos da los mercados priorizados para el 2015, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y Ecuador. Yo digo Ecuador porque no hay que olvidar la importancia del turismo nacional como generador de ingresos y de empleos en la economía. Entonces lo tenemos en los priorizados para tenerlo así. Entonces de ahí hay países europeos, entra Australia, que ha crecido mucho, entra China en una parte más de oportunidad. China y Rusia estamos viendo qué acciones exactamente hacemos. Pero eso nos guía bien sobre que si tenemos el presupuesto, que tenemos exactamente dónde lo vamos a invertir, cuáles son los priorizados y qué es el gusto de estos viajeros de alto gasto, qué les gusta hacer. Y el plan de marketing, por supuesto, se construye encima de los anteriores, que fueron muy bien hechos. Lo que es clave es el market research, la investigación, no sólo de los viajeros aquí saliendo del país en el aeropuerto. Hay que hacer miles, vamos a hacer, perdón, miles de encuestas. Pero también necesitamos hablar hasta con el consumidor afuera. Necesitamos hablar con toda la cadena, con mayoristas, con travel agents, también de qué es ese destino, cuántos si estás publicando en tus catálogos, qué necesitas para publicar más, cuántas páginas web en tu web grande tienes. Todo ese trabajo, para mí no tenemos esa inteligencia, entonces el plan de marketing se fundamenta en eso y con eso, por supuesto, se puede ajustar qué es la oferta que deberíamos llevar al mercado a nivel de productos que tenemos aquí y más antes del producto, qué recursos tenemos que son aptos para luego llevar a productos y luego llevar al mercado. Para finalizar, el impuesto a la tarifa portuaria. Sí. ¿Cómo hacemos todo esto, todo esto que estamos mencionando, la campaña del Super Bowl, todo lo que hemos hablado? Sí. ¿Y le meto un incremento a la tarifa? No es un impuesto a la tarifa portuaria, es una tasa que existía en la ley de turismo y que desde el 2009 está en 5 dólares para la emisión de boletos. Y lo que hemos hecho es incrementar para los ecuatorianos saliendo del país a 20 dólares y para los que salen en charter a 30 dólares. Y eso es porque hay una cosa que se llama la balanza turística y que queremos invertir en el país, queremos que los ecuatorianos viajen aquí. y hay una tasa para los turistas que entran en el país, de potencia turística se llama, que es de 10 dólares, que realmente es tal vez un por ciento de un boleto internacional, que no estamos aumentando, hay países de Colombia, Perú, que tienen impuestos mucho más grandes, entre 30 dólares, entonces creo que hay que ver de los dos lados, de oferta y demanda esa cuestión, que si queremos que el turista encuentre un país con carreteras de primera, con aeropuertos de calidad... ¿Me vas a poner señalización por favor? Sí, estamos con un gran proyecto de señalética justamente... ¿Pasa a poner señalética por favor? Sí, del lado de demanda y queremos competir, como hablamos, hay que invertir y necesitamos invertir para competir a nivel internacional y de eso se trata, Colombia tiene un presupuesto de promoción de 100 millones de dólares. ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Dominique! Y pues te esperamos una próxima para que me cuentes más sobre lo que vamos a hacer al regreso de la Feria de Alemania, ¿eh? ¡Ya! ¡Ah! ¡Dale! ¡Nos quedamos comprometidos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!